Voy a círculos de Podemos porque esto es una verdadera irresponsabilidad basada en un principio además de irresponsabilidad absoluta política. ¿Tú te crees, Mario, la frase? Lo de quien ya lo sabía. Sí, por supuesto que me la creo. Bueno, yo anticipo que totalmente, básicamente, porque además ella no fue. Es que ella no acudió. En todas las cosas porque se autoinculpa. O sea, yo cuando alguien hace un testimonio de parte y dice que ha hecho algo, no tengo por qué dudarlo. Como cuando Cayetana dice que no votó a la renovación, pues autoinculpao. En este caso, aquí es verdad, las declaraciones de parte hay que aceptarlas como son y asumirlas íntegramente con toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que se hacen declaraciones de parte, se hacen declaraciones individuales y aparentemente están exentas de responsabilidad. Hemos llegado a un estadio de inmoralidad, de indignidad, de impudicia, donde uno puede decir lo que le dé la gana y no pasa absolutamente nada. Primero, porque las responsabilidades políticas se descuentan. La mentira, la charlatanería, la evolución del personaje, que es un personaje que se está arrebentando a sí mismo para postularse para una determinada posición política. Luego lo vamos a ver. Una persona que viene del comunismo y dice, no, yo vengo para una izquierda transversal. Venga, con dos narices. Desde La Habana hasta Venezuela. Es la transsexualidad comunista, es la transversalidad comunista de Yolanda Díaz, que luego veremos cómo ha ido mutando, cómo se ha ido transfigurando religiosamente. Y dos, evidentemente está el plano jurídico. Fijaos, en el momento del confinamiento, cuando éramos solo 60 diputados en el Congreso, yo recuerdo una conversación, no diré con qué líderes políticos, que lo advertí. Y uno se sorprendió mucho. Por cierto, la derecha española, igual que yo, le dije, lo que viene, vendrá el año que viene o dentro de dos años, que son las responsabilidades jurídicas. Porque inicialmente veréis que no hay prácticamente ninguna responsabilidad política, toda vez que esto afecta a todo el mundo y todo el mundo se quiere cubrir, todos los países, todos los gobiernos, habrá una especie de impunidad generalizada. Pero es que habrá causas individuales y habrá causas colectivas.